Música Primero hemos visitado las oficinas de delivery, un poco para ver in situ lo que es la realidad de las startups, crecimiento explosivo, necesidades regulatorias. Y bueno, hemos tocado un poco cuál es la situación actual y sobre todo mucho enfoque en cómo tiene que cambiar la percepción desde el punto de vista regulatorio y de las entidades políticas para adaptarse a la realidad de crecimiento explosivo, cambio continuo, distribución de lo que es una empresa donde ya no está residiendo en un solo sitio, sino en muchos sitios. Y un poco cómo va a afectar eso en el futuro y cómo tenemos que ir adaptándonos mentalmente y cambiar los procesos que tenemos a día de hoy para lidiar con eso. Pienso que las mujeres tienen un papel importante en las startups, que cada vez se ven más mujeres en startups. Creo a nivel personal que obviamente no es fácil ser mujer en una startup, entre otras cosas, pues porque hoy por hoy todavía no llevamos suficiente recorrido en las startups como para que haya road models. Muchas mujeres en startups que también te sirvan como inspiración. Y también tener una serie de medidas de flexibilidad para que tú puedas compaginar dentro de lo que se puede en una startup, tu vida personal con tener hijos. La gran oportunidad de España es constituir un ejemplo como Estado emprendedor, que quiere decir invertir, apostar y definir estratégicamente el talento y la innovación como la clave de sus políticas. ¿Esto qué significa? Que conseguiría ponerse a la cabeza de lo que está ocurriendo ahora mismo en toda Europa. Hay muchísimas startups, hay miles de startups en España que están ahora mismo fuera del marco regulatorio, que no pueden acceder a las ayudas para la innovación, que ahora mismo desde los presupuestos de IMADEMASI solamente se dedican a patentes o investigaciones de universidades y sería importantísimo para ellas el optar a estas ayudas. Hay una capacidad enorme ahora mismo del gobierno y del Congreso, por supuesto, de establecer reformas legislativas que permitan un marco de financiación adecuado para las startups de Internet. Y sobre todo yo diría que una de las cosas que son imprescindibles para España es que aprendamos de otros países europeos en el sentido de agilizar la posibilidad de constituirte una empresa. Si en países como Reino Unido o Irlanda cualquiera puede en 24 o 72 horas constituir una empresa pagando apenas 100 euros y además durante los dos primeros años si no factura más de 100.000 euros no tiene por qué estar pendiente de la administración, ¿por qué no lo hacemos en España? Para las startups de Internet y para todas las empresas de nueva creación que lo que apuestan es por un modelo de progreso para nuestro país.